muy buenas soy robert guti como sabéis llevo unos días probando el huawei p9 vamos sin ir más lejos desde el día de su presentación y bueno voy a hacer un pequeño pequeño vídeo vamos a grabar la pantalla a ver cómo localiza el gps mi posición así que bueno como veis lo tengo en modo avión y vamos a ver tengo el gps activado y vamos a usar el gps test bueno bueno ha sido bastante rápido la verdad no ha sido bastante rápido tiene 10 en uso no está nada mal bueno si se os ocurre alguno otro tipo de cosas os animo a que me lo vayáis pidiendo en el canal de youtube o en la web htc spain donde estoy con el nick saquil htc o en actualizatumovil.com también con el nick saquil vamos a activar datos y vamos a ver la posición con google maps como digo estoy en medio de un parque efectivamente buenísimo buenísimo vamos prácticamente estoy de esa posición a un metro y creo que poco a poco va a ir cogiendo mi posición exacta voy a meter entre medio de de los dos caminos digamos bueno no se ve con los árboles aquí mirando hacia la carretera perfecto ahora sí me tiene la localización exacta ahí se va a colocar perfecto la verdad que la localización es muy buena vamos a seguir probando como digo está atento a nuevos vídeos lo iré haciendo poco a poco porque no tengo demasiado tiempo vale un saludo nos vemos en el siguiente vídeo